¡Suscríbete! Bueno, así que vamos a continuar por acá con el video y pues para que ustedes vean cómo va a ser el video, vamos a hacerle la pequeña demostración, en este caso el compañero Douglas, que él va a ser el que, bueno, que vamos a buscar a la persona que quiera participar, va a ser como mamá, exactamente, que quiera participar y pues el compañero por acá, él va a ser el que va a ser encargado de preguntarle ahí al compañero cómo va a ser la pequeña demostración. Y la pequeña dinámica para que una mamá se pueda ganar un bonito premio. Y estos papelitos, hay unas palabras, uno sale un abrazo o el otro premio, la que adivine con el premio, pues se le va a regalar un hermoso premio, ¿no? ¿Puede demostrar usted qué va a ser el regalo que le vamos a dar a ver? Claro, vaya, miren el premio que nosotros llevamos ahora para la mamá que quiera participar. Va, miren, este es el bonito premio que nosotros llevamos para la mamá que quiera participar en este bonito juego que nosotros llevamos ahora. Vamos a ir a buscar a los seguidores y vamos a ver quién quiere participar para que se lleve este bonito premio, miren que es una taza dedicada a la mamá. ¿Te gusta participar en esta dinámica? Sí. ¿Qué adivina premio? Si es un premio. Si no, tenemos otra sorpresa. Vale. ¿Qué mano? ¿Esta? Voy a abrirla. Vaya, miren, así es como tiene que participar, miren. A mí me salió premio, ¿verdad? Entonces, y a la mamá que le salga este papelito de premio, entonces ese se lleva el premio, se lleva la tacita. Ajá. Un regalo sorpresa del budín tropical que en el 3CB, las aventuras de John Jota y Lian Ariaza. Y esto es lo otro. Que sería un abrazo. Un abrazo, exacto. Un abrazo, la que me guiara. Así es. Bueno, así que espero les guste el video ahí. No olviden ahí suscribirse, activar la campanita de notificaciones y continuamos con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, no le salió nada, miren. Un abrazo. Pero por ser palurura y por participar con nosotros, el compañero le va a entregar su premio sorpresa. ¿Vaya? Vaya, una tacita. Gracias. Vaya. Gracias. Bye. Adiós. Adiós. ¿Ahorita? Para un premio sorpresa. Buenas tardes. ¿Cuál es la lista de tu regalo? No, porque usted solo puede decir si sí o no. Entonces, si usted desea participar, no se logra los papeles. Ajá, porque miren, aquí hay dos papeles. En uno hay premio y en el otro hay abrazo. Se coge un premio y un premio. Sí, si le sale premio. Pero te quiere el abrazo, ¿verdad? No eres burro, morda. Sí, usted se va a participar. No es costada, yo le cojo una mano a ver si le sale el premio. Va, a la derecha. Vamos a ver. ¡Premio! ¡Vaya premio! Que le vaya le salió premio, mire. ¡Vaya! Entonces, mire, esto es este... Que salió la mano. Miren, esta dinámica es por las aventuras de Young Jota y el culín tropical que en el 3D. Y le han arreglado. Miren su premio. Ahí viene, miren. Ahí está el premio. Ahí que hay, ahí que hay. Gracias, adiós. Gracias. Un dinámico que andamos haciendo, con el canal del culín tropical. Gracias a la aventura de Young Jota. Vamos a ver qué dice ahí. Vamos a ver qué dice. Premio. Premio. ¿Qué le salió? Premio, premio. Ahí está. Va, premio. Vaya, el compañero le va a hacer la entrega ahí del premio, ¿eh? Así que hoy en el Día de las Madres, pues... Ahí está el premio, ¿eh? Día de las Madres. Día de las Madres. Gracias. 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 Hola, ¿cómo estamos? Bien, Julio, ¿cómo estás? No olvides participar con nosotros, una de las Madres. Para ganar ese maldito premio. ¿Sí? Premio sorpresa. Un premio sorpresa. No, no me voy a decir nada. No, nosotros acá, yo en mi mano, tengo dos papeles. Aquí está un premio y el otro lado está un abrazo. Lo que usted se gane, lo vamos a dar. Adán solo tiene el cabillete. ¿Cómo has cambiado? Yo sé, yo sé, el abrazo o el premio sorpreso que llegamos ahí. Ah, ahí. Son, pues, el genio y cualquiera, lo vamos a dar. ¿Y el abrazo? ¿Y el abrazo? ¿Y el abrazo? ¿Y el abrazo? Premio. Vaya, bien, premio. Vaya, premio. Vaya, felicidades. Vaya, gracias. La dinámica es la siguiente. Nosotros acá un poquito acerca de un premio sorpresa que aquí le tocamos. Y el otro día es el otro caso. Así que, el papelito que usted le salga, eso lo vamos a dar. Un abrazo. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Este, mire, fíjese que nosotros venimos de parte del Budín Tropical y de las Aventuras del Budín Tropical. Hoy en compañía con Diana Aliaza, los tres metros del Budín. Venimos haciendo una dinámica para ver si usted está de acuerdo en participar. ¿Verdad? Los compañeros en una mano, en dos manos. Cargan un papel cada uno y si le sale un premio, usted inmediatamente se llama un premio sorpresa. Y si, ¿verdad? No, 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 eso es para participar. ¿Qué ilusión o no? ¿Me conviene o no ver conmigo? Sí, porque me gustaría buscar que los 10 años en el día. ¿Será que voy a ganar una casa? ¿Puedo hacer? No creo que es una casa aquí Aquí hay una casa de juguetes para un sobrino Bueno Vamos a ver Sí, marido, aquí fue Yo no fui para que te entreguen ¿Qué tal? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es el que te va a ir aquí? Ay, un abrazo No soy mamá 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 Pero yo estaba por lo menos Dijo que sí Ay, qué lindo Muchas gracias Aquí está En estos dos papelitos hay un premio Pero no tenemos que bailar nada No, nada En este papelito hay dos premios Entonces usted tiene que escoger En cuál mano del premio No Solamente esta Y se lo voy a venir bien para que vea que Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Por ser el día de la mamá Gracias Adiós Buenas tardes Buenas tardes Hola Un abrazo Con chicharrón Un premio sorpresa Con chicharrón Un premio sorpresa Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo De aquí Así no se vale Yo soy mala Una penteada me van a ganar A ver que salga el premio Un abrazo 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 Muchas gracias Muchas gracias Adiós No quiero que se vayan con las ganas Vamos a explicar Mira la dinámica va a ser la siguiente La dinámica va a ser la siguiente En otra de aquí Tengamos un papelito Y en un papelito dice premio Y si le sale premio le vamos a un premio Y no pueden ser un abrazo Y entonces lo que sale es el abrazo Así que mira Quiero ver Tim Maris Elegí la que me elegí yo Para que ustedes hagan lo mismo Para ver cual elegiste Este voy a elegir yo Mira un abrazo Creo que me va a dar el abrazo Ellos van a regalar un abrazo ¡Premio! ¡Ah! Yo te dije que le dieras la que yo no había leído Y el premio vale Es una bonita No hombre Se sacaron el 20 Ya les voy a dar un empanado extra por la espera ¡Hombre! Gracias Gracias Felicidades Y el abrazo Así no me vale Yo quiero un abrazo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si En una mano targa el papelito En una dice premio Y en el otro dice un abrazo Así es que usted tiene que escoger una mano Para que le salga el premio Le sale un abrazo ¿Quieres participar? ¡Jajajaja! El amigo el premio es el beso ¿Qué pasa? Le sale un abrazo El tercer día en la mamá ¡Ay Dios! El todo cuando salga ¿El premio que alguien me deja ¿Puedo ponerle la mano ahí? ¿A él? ¿A ella? ¿A ella para buscarle quién le traemos? Sí ¿Puedo ponerle la mano ahí? ¿Puedo ponerle la mano ahí? No, pero igual va a ser el hielo, ¿no? Sí ¿Le regalo qué? Es un premio sorpresa Pero, ¿no? ¿Puedo ponerle la atención a la hermana? No, vale, porque está bien, ¿no? No tienen las manos, no están atrás ¿Puedo tener la mano ahí? ¿Puedo tener la mano ahí? ¡Uy, abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Dale, dale! ¡Puedo tener la mano ahí! ¡Puedo tener la mano ahí! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Guau! Por aquí se quieren ganar No hay la rotonda No hay la rotonda Ahí es el piso ¿Quién es el piso? 10 abrazos Ahí se lo puedes regalar a ustedes ¡Ja ja ja ja! ¡Ah pues! ¡Solo abrazo! ¡Abrázole! ¡Suelvo abrazos a Javier! ¡Abrázame! ¡Muchas felicidades! ¡Suelvo abrazos a Javier! La dinámica es la siguiente Bueno, ya no son nada Estamos al video tropical de 13TB Junto a mi canal Las Aventuras de Jota Ahí del canal de Tornigo Ili en la pieza Así que la dinámica es la siguiente Nosotros cargamos dos papelitos acá El uno dice abrazo Y el otro dice premio Que es un premio sorpresa que aquí lo cargamos Entonces vamos a dar Elegir un papelito aquí ¡Premio del premio! ¡Qué salida! ¡Ay Dios mio! ¡Qué salida! ¡Qué salida! ¡Qué salida! ¿Qué salida? ¡Qué salida! ¡Qué salida! ¡Qué salida! ¡Ya quisiera! ¡Felicidades! ¡Qué salida! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Así que felicidades! ¡Gracias! Bueno, hasta acá vamos a ir dejando este video Pues ahí estuvo algo reñida La dinámica va acompañado Sí, pero estuvo bien bonita, bien divertida Muchísimas gracias a las madres que nos colaboraron participando Y muchísimas felicidades a las que ganaron Miren como estas dos que tenemos aquí en la bar Miren ahí está, miren Así que muchísimas felicidades Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de las aventuras de Yungota Y el pudim tropical 513B Y Lian Arias Así que saluditos, muchas gracias Así es, así que miren también Aquí nos encontramos en nuestro bello y querido Concepción de Ataco Así que si ven aquí a la madrecita Que está por acá también presente Que está presente por acá también A Niña Dora Que anda vendiendo ¿Qué es lo que anda vendiendo? Semilla de Marañón Si la ven por acá también allí Pueden apoyarle también Para poder comprar esta bolsita de Semilla de Marañón A Niña Dora Alicia que se encuentra acá en nuestro querido Concepción de Ataco Así que espero les haya gustado la dinámica allí Así que no olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!